Pupimos manejar el tiempo, el balón y el trabajo de toda la semana se reflejó en el campo y gracias a Dios se nos dio la victoria, el esfuerzo de los muchachos y de mi parte muy contento de haber anotado esos dos goles. Fue una lesión muy dura pero gracias a Dios salir adelante y ahorita regresé con más dos goles se los dedico a mis padres que siempre me han estado apoyando. Vine aquí para aportar goles y vamos a llegar lejos con este. Mi amigo fue que la rebotó y me quedó sola y pues ahí la anotamos porque si no un delantero de goles vive y pues ahí estamos anotando y se nos da la oportunidad. Primero empecé en Sunilito, luego me fui para San Juan Bautista y luego me fui para Tiquizate y gracias a Dios se me abre otra puerta acá en Juventud Mingueña, allá más cerca y a mi hijo, a mi hijo en especial tiene ocho meses y a mi hijo se lo dedico. Contento va por el resultado que se dio y como usted lo decía, comenzar hoy con una victoria en casa pues era muy importante y pues qué mejor que este con un resultado bastante abultado. Hemos trabajado allá durante todos estos meses y el grupo pues ha mejorado bastante y hoy comenzamos con un buen partido y esperamos que se nos dé durante todo el torneo. Una derrota muy duro, yo estaba mentalizado que íbamos a sacar un buen resultado el día de hoy por la calidad de jóvenes que tenemos. Lastimosamente pesa el derecho de piso que algunos jugadores están debutando hoy en la primera jornada. A veces por errores, de nosotros mismos caen los goles, pero hay que ver, hay que volver a revisar, mirar errores, corregir los errores y trabajarlo esta semana para que el día de domingo en nuestra casa nos quede. Avanzábamos bien con la pelota, pero más no finalizábamos la jugada, la toma de decisiones en un partido es muy importante, no tuvimos toma de decisiones correctas para ejecutar un gol y lastimadamente es el fútbol, el que falla pierde. Es un equipo de juventud mingueña que se desplazan bien en cada uno de los espacios dentro de la cancha, pues al equipo de nosotros, el Deportivo Zunilito, pues le costó un poquito acoplarse, el inicio fue un poquito complicado, pero pues es parte del fútbol, ¿verdad? El Deportivo Zunilito, pues en el segundo tiempo y en los partidos que tuvo durante la pretemporada, pues mostró un buen fútbol, como lo pudimos notar ahorita en la segunda parte, sin embargo, pues en un partido, pues el partido de fútbol no se define por quién hace un buen fútbol, si hubiésemos querido, pues ganar en esta primera jornada de visita para que anímicamente, pues el equipo tuviera un levantón significativo y de esta manera, pues no cortar la racha de aquí para adelante, sin embargo, pues se nos dieron las cosas, pero es la primera jornada de 14 que vamos a tener en este torneo de clausura 2022. La primera jornada de 14 que vamos a tener en este torneo de clausura 2022.